Regresamos amigos luego del corte comercial seguimos con mucho más de idioma deporte y la oportunidad es propicia por supuesto para recordarles nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes idioma deporte arroba hotel punto tv ya ustedes lo conocen nuestra dirección de correo electrónico de igual manera estamos en el twitter en esa importante red social como arroba idioma deporte tv y también puedes buscarnos en nuestro fanpage en el facebook es muy facilito simplemente buscas idioma deporte y ahí vamos a aparecer si señor y estimadísimos fanáticos del deporte recuerden que si ustedes quieren ver nuestros programas en reposición pueden hacerlo a través de la www.youtube.com slash idioma deporte tv y recuerden seguirnos también en nuestras cuentas de twitter personales la de mi compañero arroba edwin palma y la mía arroba alberto ferrer 17 si señores continuamos analizando y por supuesto disfrutando de este programa especial que hemos preparado para todos ustedes en esta segunda entrega sobre en la vigésima edición del rally náutico sur del lago en honor a la copa luis lugo en honor a este gran señor fundador de lo que es el deporte y pionero del deporte náutico en la región suliana y en el occidente del país Alberto una gran cantidad de deportistas náuticos se dieron cita en lo que fue este evento claro que si estamos hablando de 39 lanchas más 6 lanchas de apoyo y 3 lanchas de jueces lo que hacen un total de 48 lanchas en lo que era esta competencia bueno y todas juntas corriendo al mismo tiempo imagínense como se vería eso de hecho fue récord esta gran camada esta gran participación de lanchas diciendo presente si fue muy importante ese hecho porque en este año fue la primera vez que se inscribieron tantos competidores hayan personas del centro del país de la ciudad de valencia de caracas del sur de ciudad bolívar y bueno se está dando no están haciendo lo que es el verdadero deporte náutico en nuestro país y la competencia más importante del occidente de venezuela es el rally sur del lago si señor y de igual manera esto propicia como vemos en pantalla y aparte de la gran cantidad de embarcaciones que dijeron presentes en esta edición número 20 de la copa náutica en honor al rally náutico en honor al señor luis lugo estamos viendo algunas de las embarcaciones que decían presentes en esta oportunidad y algo sobre todo bien interesante Alberto es el hecho de promover este tipo de actividades porque contamos con un estuario natural como lo es el lago de Maracaibo que tiene una gran cantidad de parajes desconocidos para algunas personas y para otros por conocer si bueno es una de las intenciones de los organizadores de este rally mostrar las bellezas del lago de Maracaibo y apoyar los sectores de esas regiones estamos viendo en este momento lo que es la competencia de velocidad se ve en pantalla la velocidad que llevan esas lanchas más de 100 kilómetros por hora nos comentaban que en nuestra lancha habían puntos en que salía del agua Edwin brincaba y los motores quedaban fuera del agua y eso es increíble sentir eso la adrenalina debe ser indescriptible bueno Juan de Santiago iba súper contento le gusta esa parte fue lo que más le gustó de la competencia lo que fue la competencia de velocidad si señor estamos viendo en pantalla aparte de lo que es ya la competencia y de igual manera vamos a tener a otro de los jueces de lo que fue esta competencia a continuación hablamos de Exy Bermúdez Hijo quien también dio su impresión al respecto sobre las normas sobre las leyes a cumplir en esta importante competición como lo es el Rally Náutico Sur del Lago vamos a verlo a continuación esta cobertura especial del Rally Sur del Lago en esta oportunidad nos encontramos con el señor Exy Bermúdez Hijo Exy bienvenido a nuestro programa Exy en este momento es juez de este importantísimo rally Exy háblanos un poco acerca de las impresiones de lo que ha sido hasta el momento este rally ya solamente falta un día de navegación ya estamos en el Congo Mirador en lo que es verdaderamente el sur del lago del estado de Zulia háblanos un poco acerca de la emoción de ser juez acá y de cómo se ha desarrollado el evento bueno, bueno, ante todo buenas tardes ha sido excelente la navegación perfecto, el lago se ha portado muy bien hemos llegado al Congo con buen tiempo buena marea qué más les puedo decir excelente fiesta nos están esperando para recibirnos con comida a entregar unos regalos a los niños de aquí del Congo y... háblanos un poquito acerca de eso de la experiencia de ser juez en este tipo de competencias de poder contribuir con este tipo de comunidades que están tan apartadas del resto de lo que es el estado de Zulia aquí solamente se llega navegando háblanos un poquito acerca precisamente de eso bueno, en verdad es muy satisfactorio venir hasta aquí todos los años ayudar al Congo Mirador como Pueblo de Agua que solo se llega por agua como tú estás ahí comentando es muy bueno ayudar al venir todos los años y... qué más te puedo explicar no sé acerca de lo que es la competencia de las lanchas que zarparon cuántas permanecen en competencia todavía están todas cómo ha estado este año la competencia cuánto tiempo tienes tú viniendo a este tipo de competencias bueno, con respecto a las lanchas estamos todos solo se quedó una por unos problemas de combustible ya ha solucionado está en tierra perfectamente en este momento habíamos unas 34 lanchas más los de apoyo y jueces seríamos unas 40 lanchas más o menos tengo viniendo unos 12, 13 años desde que tenía 8 tengo 22 viniendo a Rale una experiencia demasiado buena no pienso dejar de venir sino hasta que no esté más háblanos un poquitico más acerca de eso ¿qué es para ti este rally? sabemos que se da una sola vez al año ¿qué significa para ti poder venir acá? y bueno, y contribuir con estas con lo que son los deportes náuticos en el estado de Zulia y con todas estas comunidades de tan difícil acceso para el resto de la gente bueno, excelente en verdad me siento muy feliz de poder venir y espero que mucha gente pueda venir así como nosotros y se vaya uniendo poco a poco a Rale y vaya viniendo cada vez más y más y ayudando a los pueblos de agua como el Congomirador Chamita o lo gas que tenemos aquí más adelante no sé si más luego vamos a ir a entregar unos juguetes unos premios unas piñatas y bueno, poco a poco ir desarrollando más el Dali y llegar a muchas ediciones Exi, para finalizar esta entrevista envíale un mensaje a todos los fanáticos de los deportes en general y sobre todo los deportes acuáticos para que se unan a esto que nos permiten utilizar nuestro lago como una herramienta más para practicar estos deportes que sí se puede y nuestros ríos sobre todo hay que decir que nuestros ríos verdaderamente sí son navegables bueno, que le echen pichón que vengan que no tengan miedo aquí estamos tenemos 20 años viniendo ya sin problema gracias a Dios no ha pasado nada de gravedad y que se animen a venir que están invitados todos muchas gracias Exi y nosotros continuamos con más de Idioma Deporte que interesante Alberto sin duda alguna el presente y futuro de lo que es el deporte náutico en nuestra región occidental como lo es Exi Bermúdez Hijo tuvimos la oportunidad de conversar con su señor padre aquí en las instalaciones de nuestro canal y por supuesto en el set de Idioma Deporte y vemos bueno, el talento de este joven sin duda alguna prospecto de lo que es el deporte náutico en nuestra región bueno, tú lo ves joven pero ese muchacho tiene 14 años de sus 21 viajando al rally y a mí me pareció que era uno de los más experimentados un saludo para todos ellos hijos del señor Exi que es organizador además del rally y a esa corta edad ya es juez y bueno, y vieras como lo respetan y la categoría que impone cuando tiene que tomar una decisión sí, sin duda alguna coincido contigo plenamente lo cierto es que vamos a hacer una nueva pausa amigos y ya volvemos con mucho más para la parte final de este programa especial Rally Náutico Sur del Lago de Honor al Don Luis Lugo ya volvemos ya volvemos Rally Náutico Rally Náutico Rally Náutico Rally Náutico Rally Náutico Rally Náutico Rally Náutico